Hola amigos de youtube, en este vídeo vamos a hacer el objetivo de temporada de la zona de velocidad copas de los árboles de la serie 21 de la temporada de verano, yo voy a usar el concepto de 2019 del fabricante Rimac y le voy a poner un tuneo el cual yo mismo he preparado bien amigos ahora nos movemos hacia donde está esta zona de velocidad y vamos a comenzar a acelerar, tenemos que ir lo más rápido que podamos no importa que nos choquemos con la pista de Hot Wheels aquí nos chocamos, realmente pues no tiene mucho impacto en nuestra velocidad y es más rápido que tratar de pasarla bien y aquí ya hemos llegado a la parte final de esta zona de velocidad y es así como hemos llegado ya al final de otro vídeo yo me despido, recuerda que yo soy Yegus Estrella y nos vemos en el siguiente vídeo ¡Hasta luego!